La situación del zancudo y lo que puede provocar esto definitivamente para una propagación del dengue se ha dado a conocer sobre una campaña para fumigar todos los cementerios a nivel nacional. Para esta época resaltan las molestias que se tienen por las picaduras de mosquitos de zancudos. Pero acá en el cementerio general es un lugar donde siempre se ha ocurrido este tipo de situación porque algunas personas en los maceteros los dejan con agua por bastante tiempo y ahí es donde está el criadero de estos mosquitos. Licenciado, cuéntenos un poco para este año cómo están ya los procesos para evitar la propagación de zancudos porque con esto también se evitan las enfermedades. Sí, muy buenos días. Efectivamente ya como administración del cementerio nacional ya se ha coordinado directamente con la unidad de vector para que ellos nos brinden el apoyo y vengan a realizar la fumigación correspondiente no solo acá en el cementerio general sino también en los otros tres cementerios que forman parte de la institución. Se ha coordinado con ellos de que a partir de la primera semana de octubre ellos van a venir a realizar las fumigaciones tanto en la área administrativa como en el interior del cementerio general. Sí, se han tenido molestias. Ustedes que están todo el tiempo acá trabajando, lo han observado en las oficinas. Sí, en algún momento más que todo cuando empiezan las lluvias es cuando la proliferación de zancudos pues obviamente aumenta, ¿verdad? Nosotros como personal acá del cementerio pues tomamos nuestras medidas correspondientes aplicándonos químicos para repeler cualquier tipo de picadora de estos mosquitos. Recomendación a los que vienen a visitar a los santos muertos, ¿cómo poder ellos limpiar efectivamente las macetas y evitar esto? Sí, efectivamente pues la recomendación que siempre se les hace a ellos es de que utilicen en estos casos arena mojada, ¿verdad? Para que no utilicen directamente agua para evitar los reposaderos dentro de los floreros que es prácticamente donde se reproducen este tipo de insectos. Es importante también hacer ver de que el proceso de fumigación que también hay un proceso específicamente que es de abatización y nebulización. Esto consiste en que las personas encargadas de realizar estas diligencias depositan químicos dentro de cada reposadero para que este químico pues obviamente mate las larvas ya que ya están directamente ahí en cada uno de los reposaderos. Gracias licenciado. Es un proceso que se va a iniciar a principios de octubre en los cuatro cementerios nacionales que está en la zona 3, el de la verbena en la zona 7, la zona 10 y la zona 18 que es el de las tapias. Es un recorrido bastante largo el que hacen las personas que son las autorizadas e indicadas para hacer este proceso de fumigación pero esto también es para evitar la propagación de los zancudos y que pueda picar alguna persona y de ahí estas personas tener alguna enfermedad sobre todo los que trabajan aquí en el interior.